¡Falón! ¡En la guerra de los sexos poniendo tu cuerpo! ¡No quiero poniéndome! Así llegó Daniel Salco a la presentación de esta nueva versión de la guerra de los sexos El cual se estará transmitiendo todos los domingos a las 7 de la noche por el telesistema canal 11 En la rueda de prensa Daniel Salco se mostró complacido de volver a darle vida a este programa Que lo lanzó a la fama más allá de Latinoamérica ¡Perfecto! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Realmente un placer poder reencontrarme con todos ustedes en nombre de este equipo de profesionales Que ha hecho posible la guerra de los sexos 2020 El reencuentro de este exitoso formato que nació en el 2000 en Venezuela Y que automáticamente se convirtió en uno de los programas más vistos en la historia de toda la televisión latinoamericana Ocupando los primeros lugares en casi todos los países donde se transmitió Por eso realmente es un placer poder presentarlo y poder hacerlo aquí en esta Que se ha convertido en mi segunda patria, República Dominicana También presentó a quien será su compañera Ella es la bella, bella, bella Libet Santo Y ahora sí, de manera formal, puedo presentar a quien será mi compañera en esta aventura de la guerra de los sexos Les pido un muy fuerte aplauso para recibir a una hermosísima y talentosísima mujer dominicana Ella es Lisbeth Santo Gracias, buenas noches Gracias por venirnos a acompañar Por fin, Daniel Santo Podemos decirlo, por fin Esto que se maturó en secreto durante tanto tiempo No puede ser público Uno perdido, uno cansado, uno amaneciéndose Uno loco por dar una noticia buenísima, fabulosísima Y lo habíamos tenido calladito Pero sí, ya sí Soy la nueva compañera de Daniel en la guerra de los sexos Y estoy sumamente contenta Agradecida contigo, con todo el equipo Por confiar, por elegirme a mí Y bueno, arrancó la guerra, señores Estamos contentísimos y ya se pudieron ver Una pequeña muestra De lo que ustedes van a ver todos los domingos A partir de este próximo domingo Bueno, primero tenía que ser talentosa También tenía que ser hermosa Tenía que ser una defensora Por naturaleza de la feminidad Y de la mujer dominicana Y además con toda la experticia Y las herramientas para poder hacerme La vida imposible Y ella, es evidente que tiene Las herramientas para hacerle la vida imposible No solo a mí, sino a cualquiera Y así Me he comprobado, me he comprobado Así como cabalismo Y de esta forma Nace la guerra de los sexos Que el día de hoy presentamos a todos ustedes La verdad es que hacerle la vida imposible A Daniel Sarkos Y que te paguen por hacerlo Es muy divertido Debo confesar Sí, por lo general Bueno, no, no que hagamos detalles Llevarle la vida personal Además está decir que trabajar De la mano de Daniel Sarkos Va a ser para mí Una escuela Una universidad O una especialidad ¿Qué puedo decir de una persona Que lleva una trayectoria como Daniel Y toda la experiencia? Entonces En disciplina También va a ser un muy gran ejemplo Y en todos los aspectos El programa Así como muchos de ustedes Yo lo vi también Cuando estaba mucho más obesita Era un programa que me parecía Sumamente divertido Sumamente ameno De hecho El tiempo que duraba Me parecía súper corto Yo siempre quería más juegos Y Viviana Es una mujer Aparte de Hermosa Sumamente talentosa Y hace su trabajo Muy bien Tenía muchísima química Con Daniel Y bueno No sé desde qué momento Yo la empecé a ver Y ustedes saben que la química Se gana con el tiempo Pero yo sentí Inmediatamente A Daniel ya lo conocía de antes No habíamos trabajado juntos No habíamos tenido la oportunidad Pero Siempre sentí muy buena onda Siempre sentí No sé Como que todo fluía Fluía Súper chévere Entonces Cuando fui al casting Me sentí En el estudio Y me sentí con Daniel Como si hubiera sido Mi compañero Por muchos años de trabajo Entonces Yo creo que eso Más que decirlo yo Ustedes lo van a poder sentir Y lo van a poder ver Claro Va a ser algo que Vamos a ir Construyendo con el tiempo Pero creo que ya De hecho Nos hemos dado Mucha confianza Nos llevamos súper bien Está el respeto Y la admiración De parte mía Porque conozco su trayectoria Y bueno Llenar los zapatos De Viviana Givelli Pues yo creo que aquí Nadie debe tratar De invitar a nadie O llenar los zapatos De nadie Sino hacer un trabajo Bueno, digno Profesional Y que tengas tu estilo Y que tengas tu personalidad Y ojalá Y entiendo que sí La gente lo va a recibir bien Yo vengo de Noche no te vayas El que lo vio El que pasa aquí De 30 años Debe haberlo visto Y Noche no te vayas Era un programa De concursos De dos horas También de concursos Interactuando con el público En vivo O sea que La experiencia Está Y las ganas De trabajar Y de seguir adelante Y de aportar Para que la televisión Dominicana Sea una buena televisión Y quizás se pueda Hasta exportar Luego de compartir Con el público También hicieron Una réplica De esos concursos Donde ambos presentadores Llevaron Dos de los juegos Que los televidentes Verán a partir De este domingo A modo de demostración Aquí está Uno de los juegos Más famosos E emblemáticos De la guerra de los hechos Que es la silla eléctrica Primocial Primocial Chique Cuantos trimestres El formato de juego Consiste en que Seis famosos Concursarán En cada entrega Para ganar La batalla Tres hombres Y tres mujeres Artistas Deportistas Cantantes Comediantes Presentadores Se enfrentarán Para demostrar Quien tiene el poder En esta guerra De los sexos Se escucha Más plátano Exacto Lo que pasa es que Uno siempre asocia Que es el poder del plátano Que es el plátano Con el béisbol El plátano power Y todo eso Y uno no lo ve asociado Mucho con mujer Pues déjeme decirle Que en la guerra de los sexos Tú vas a ver El plátano power GenteRD.com Viva expresión De Dominicaridad